Muy querido estilócrata, reavivar un viejo romance no siempre es fácil, pero coquetear con una exnovia es una forma de encender tus antiguos sentimientos románticos. Si bien puedes sentir que acaso es un poco tabú coquetear con una exnovia, pero esto es más común de lo que tú crees. Mira, coquetear con tu exnovia puede parecer incómodo al principio, pero puedes usar esa incomodidad a tu favor interponiendo una broma divertida o broma que le recuerde tu buen sentido del humor y hacerle saber que te arrepientes de la ruptura. Ya sea que estés coqueteando a través de un texto o tengas la oportunidad de hacer tus movimientos en persona. Mantén tus virtudes divertidos, sexys y honestos para mejorar tus posibilidades de una segunda oportunidad. Primer paso para coquetear con tu exnovia. Trata de organizar reuniones espontáneas con tu exnovia en lugar de simplemente llamarla de la nada y solamente para coquetear. Por ejemplo, si tú sabes dónde y cuándo hace sus compras de comida o que ella camina a su perro en un parque determinado, puedes tratar de encontrarte con ella en estos lugares. O bien, si tienes amigos o intereses mutuos, puedes tratar intencionalmente de cruzar caminos con ella en una fiesta u otro evento social. Si esto no funciona, un mensaje de texto o una llamada para ver cómo lo estás haciendo también puede funcionar. Segundo paso, rompe el hielo recordándole a tu ex un viejo recuerdo que compartiste e incluso hacer un cumplido halagador y recordarle algo del pasado. No solo estás haciendo a tu ex un cumplido coqueto, sino que también le estás haciendo saber qué piensas con cariño en tu relación pasada. Paso 3. Menciona que estás feliz de haber tenido una relación tan maravillosa. Haz de saber que no te arrepientes de tu relación aunque hayas terminado. Paso 4. Diviértete con algunas de las locuras de tu relación pasada. Acepta que cometiste errores y que tomas parte de la culpa. Incluso, enfatizar en qué aspecto fallaste más. Al hacer esto, reconociendo el remordimiento de tu parte mientas coqueteas con tu ex. Veamos un paso 5. Dale toda tu atención. Cuando coquetees con tu ex, evita cualquier distracción externa como telefonemas, mensajes de texto, invitaciones para pasar el rato con otros amigos, etc. Darle a tu ex toda tu atención reforzará el hecho de que estás con ella y puede hacer que tu actividad de coqueteo sea más efectiva. Y veamos ahora el paso 6. Utiliza señales de comunicación no verbales siempre que sea posible, pero siempre. Sonríe, ríe, toca juguetonamente su brazo mientras coqueteas con ella. Y si ella es coqueta y coquetea, es posible que quieras usar un toque juguetón para recordarle lo bien que la pasaba. Sin embargo, no sobrepases tus límites. Mira y escucha sus señales para ver si está interesada. Amigos Tielócrata, déjanos tus comentarios sobre este video y comparte el video y no olvides suscribirte al canal. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!